Sí, la verdad que hacía falta un recinto con algunas comodidades como lo vamos a tener con Poliforum. En verdad que necesitábamos de un recinto para algunos conciertos que quizás son muy grandes para Coliseo, donde estamos operando shows, y vimos la posibilidad en Poliforum y recibimos el apoyo del Club Rotario para poder tener un nuevo venue cómodo, funcional, con una muy buena acústica, vas a poder disfrutar a los artistas un poco más cerca, y bueno, con un mezanín, algo diferente, algo diferente que yo había visto en algunas ciudades de la República, y bueno, bendito Dios, se acomodó lo del Poliforum para darle. Ese es el nuevo recinto que también favorecerá traer el turismo de recreación, ¿no? Totalmente, el turismo de recreación, el turismo de entretenimiento de otras partes del país, pero algo muy importante que la Comarca Lagunera cuenta con un nuevo recinto para generar empleos, para derrama económica, está en un punto, en una nueva, le llamo yo la zona dorada de la Comarca Lagunera, frente a una plaza comercial que ya tiene, ya está muy posicionada, y una nueva plaza comercial que viene también, en una área residencial también muy cómoda, pero está abierto para toda la Comarca Lagunera y sobre periférico, que sobre todo está muy bien conectado, ¿no? ¿Qué sigue después del concierto de Luquita, del concierto inaugural? Vamos a programar unos conciertos para, bueno, y primero quiero desahogar lo de Coliseo, que son muchos eventos también, pero junio, julio, vamos a estar haciendo, viene una lucha libre el 30 de abril, este, para, también va a haber eventos infantiles, teatros, este, conferencias, y estamos ya programando lo de septiembre, que viene nuestra Feria de Torreón, y vamos a tener aquí en Poliforum, grandes espectáculos. ¿Se va a sustituir al Palenque? Pues, aquí era un Palenque de Torreón, fue el primer Palenque de Torreón, aquí hay una gran historia en este, en este recinto, no es un formato de Palenque, la verdad que sí me han preguntado, el Palenque, tenemos un Palenque en la Comarca Lagunera, que es el Gómez Palacio, muy cómodo, muy funcional, con amplia capacidad, y que inclusive ahora viene, tiene muy buena programación, esta, esta próxima Feria de Gómez, pero este formato, fíjate que yo le quiero dar algo muy diferente a Palenque, bueno, obviamente aquí no podemos tener gallos, pero, pero vamos a tener, este, espectáculos, ahora que entres, hay una excelente calidad de aire acondicionado, un área de snacks, como no lo tienen ningún recinto por aquí en la Comarca Lagunera, entonces, esa es más que nada mi idea, ¿no? Darle ese tipo de formato de eventos, pero no tan parecidos a un Palenque. Gracias. ¿Cuántas personas esperan para este evento? Personas, para este estamos sobre 2.200 personas, para la inauguración, así es, es la capacidad máxima del recinto, 2.500 personas. ¿Y inversión? La inversión está catalogada sobre 14 millones de pesos, la mayoría, el 80% de la inversión, la hizo el Club Rotario de Torreón, y nada más mi empresa, lo que es Chowcase Entretenimiento, este, dio los detalles y, y lo que, y vino a dar la remozada final para que quedara como, como ya, ya está lista.